Los millennials, una generación que es considerada un problema en la educación, ya que son un poco rebeldes, presentan apatía por lo educativo, todos lo tienen, todos lo saben, Generational Gaps. Ellos son nuestros estudiantes y curiosamente les encanta todo lo que son videojuegos, celulares, redes sociales, obtener muchos likes y todo esto, para evadir su cruda realidad. Technology as Entertainment. Ellos, mis niños, provienen de sectores muy reprimidos en mi municipio, en los cuales el proyecto de vida de ellos es mayoritariamente el microtráfico y el dinero fácil. La pereza, la apatía y la tristeza en las clases es el pan de cada día, understanding the reality. A partir de todo esto y a pesar de todo lo que les estoy contando, yo lo que hacía era dictar una clase normal, cumplía con unos contenidos, era muy gramatical, muy tradicional y me desconectaba mucho de esa realidad de hechos. Y aún así pensaba que lo hacía muy bien. Pero en un contexto con tal desesperanza y con tal tristeza, los resultados no eran buenos, puntajes bajos, los niños no participaban en clases, no les interesaba el inglés, no les llamaba la atención y decían frases como las siguientes. Profe, ¿para qué voy a aprender inglés si ni siquiera voy a salir de mi pueblito? ¿Para qué aprender inglés si ni siquiera hablo bien el español? Entonces de allí consideré hacer una transformación, a change of ideas. Y me propuse unos retos. ¿Qué retos me propuse? El primero, enamorar a mis estudiantes de la clase de inglés. El segundo, hacer que ellos se comunicaran en inglés en clase. El tercero, que desde la clase de inglés ellos pudieran, digamos, ampliar su visión de vida y pudieran tener más opciones en ese proyecto que pensaban para un futuro. De allí entonces comienzan mis retos. Reto número uno, responder a esas preguntas. Entonces me imaginé un proyecto en el cual ellos pudieran aprender inglés de una manera comunicativa, dejando de lado esa parte solo gramatical, monótona, y empezar a centrarme en aquello que tanto les gusta, la tecnología. Translating visions into reality. El reto número dos, captar la atención de mis estudiantes. A ellos les encantan los videojuegos. Resident Evil, Call of Duty, que son totalmente en inglés. Entonces yo dije, wow, es una súper herramienta para entonces incluirla en el proyecto, captar la atención y mejorar sus habilidades. Pero en ese momento también me pregunté, ¿qué videojuego voy a incluir? ¿No son muy violentos para las clases y en el contexto en el que estoy? ¿Y con qué dispositivos voy a trabajar? Game Based Learning. Luego llega allí el reto número tres, selección de la herramienta. Por ese tiempo, en el 2012, la Embajada de los Estados Unidos presentó un videojuego para la enseñanza del inglés, videojuego educativo, que no requería de internet y era perfecto para aplicarlo en mi proyecto. Entonces lo jugué, lo exploré, le encontré un gran potencial en su historia, contenido y multimedia. De allí entonces lo apliqué en clase. Curiosity provokes learning at any age. Pero en todo este proceso lo que entendí es que cuando uno aprende una lengua, cualquiera que sea, no solamente aprende la parte gramatical, but it's also communicating ideas in another language. Learning about our own culture, learning about other cultures and being tolerant. El reto número cuatro eran las clases. Entonces durante la semana yo dicto cuatro horas de clase. En las dos primeras horas los niños entonces lo que hacían era jugar con el videojuego, interactuar con la herramienta, competir entre ellos, aprender idiomas, expresiones propias de la cultura. Language exposure while playing. En las otras dos horas lo que yo hacía era diseñar una unidad didáctica en la cual tengo en cuenta las situaciones del videojuego, lo que quería lograr con los niños, el contexto y además que ellos compartieran ideas en grupo porque es principal el trabajo en grupo. Ellos también practicaban las cuatro habilidades y planeaban y estructuraban tareas comunicativas. Language interaction in the classroom. Luego viene el reto número cinco, la comunicación en inglés en la clase. Los niños hablan en inglés. Gracias a que empezamos a trabajar estrategias de interacción, docentes y estudiantes. Y ellos empezaron a presentar, por ejemplo, pequeños noticieros en inglés, presentaciones orales, hacían obras de teatro. Y esto como que los cautivaba más. Speaking is one of the main abilities when learning a language. Por otro lado, como docente, yo dejé mi zona de confort, que era esa parte gramatical. Y empecé a hablar con ellos en inglés en pequeñas dosis. Primero 15 minutos, luego 30 minutos y fui aumentando para no frustrarlos a ellos. Esto lo que hizo fue generarles una confianza y alentarlos a hablar en inglés. Esto lo podemos lograr también en los colegios públicos y no solamente en los colegios privados. Communicating ideas in another language is exciting. El reto número seis era la evaluación. Al final de cada ciclo, los estudiantes, la docente, el método y la comunidad educativa, nos evaluábamos para notar la efectividad de este proceso. A partir de todo este proceso de ir cumpliendo mis retos pedagógicos por tres años, he logrado lo siguiente. Los niños hablan en inglés de un nivel a menos que es menor al básico a un nivel a dos conversacional en el grado décimo. Yo empecé con ellos en un grado noveno. Esto es de acuerdo a los estándares nacionales. Segundo, ellos quieren aprender más y más inglés, por lo cual mi práctica pedagógica cambió muchísimo de comunicativa, muy comunicativa y menos gramatical. Los videojuegos seducen a nuestros estudiantes. A ellos les encanta la multimedia, las imágenes. Entonces, es un elemento esencial para nuestros millennials. Los padres de familia se incluyen en este proceso porque empiezan a notar que los niños en las casas empiezan a hacer trabajos de tipo oral en inglés y a ellos les llama mucho la atención eso y entonces notan un gran interés de ellos y hay sentido de pertenencia. Mis colegas se agregan a mi proyecto gracias a que trabajamos de forma transversal y en pequeños mini proyectos articulados de acuerdo a las temáticas del mismo. Los niños comienzan a comentar en conversaciones cotidianas, y esto es lo más bello de todo esto, cómo quieren aprender el idioma y cómo es importante para su futuro, sea en lo laboral o en lo profesional. También ellos empiezan a tener valentía y fuerza para presentar mi proyecto. Ellos lo presentan, yo no lo presento, en ferias locales, en la misma institución y eso inspira a otros niños. Entonces, la comunicación en inglés está presente todo el tiempo, así como lo hago con ustedes en este momento. Cumplí muchos de mis retos y aprendí algo muy importante además de lo académico, que mis estudiantes si los convertimos en una prioridad, sus gustos e intereses, esto provoca un cambio trascendental, positivo e inclusivo en el quehacer pedagógico. Teaching is a process of constant and meaningful changes. Asimismo, entendí que la tecnología no es nuestro enemigo en la educación, por el contrario, su apoyo favorece muchas de nuestras necesidades escolares y cierra esas brechas generacionales. Technology is just a tool, the teacher is the one who takes advantage. En este juego, le gané a la tecnología, lo convertí en mi aliado y digamos que logré mi misión, conquistar y potenciar a los protagonistas del proceso educativo, que son mis estudiantes, y gracias a ellos llegué aquí. The core of any educational transformation must be the student. The core of any of the world is unANCY student. No, 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 no. Noticias Caracolol, No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.